Música En el creadero de Intermanfried, el equipo de sorgo está produciendo nuevas líneas o nuevas variedades e híbridos de sorgos para biotanol y para biogás. Para eso estamos haciendo distintos ensayos con selección de por lo menos 100 materiales por temporada para luego registrar en esta campaña y en la otra un nuevo híbrido para etanol y dos nuevos híbridos para biogás. ¿Por qué utilizar sorgo de biomasa para obtención de etanol de una manera similar al proceso de obtención de biotanol de caña de azúcar? Porque es un cultivo anual, tiene menor consumo de agua que la caña de azúcar y complementa así el proceso de obtención de etanol de caña de azúcar para los cortes de las naftas según la legislación presente. Y con el agregado adicional que el sorgo favorece la sustentabilidad por la mejora que hace del suelo. Como ustedes ven en las distintas imágenes, hay sorgos de distintas alturas, los unos más bajos y otros más altos. Dentro de los más altos que tienen de 3 metros y medio a 5 de altura, hay dos tipos. El de etanol que son los que tienen mayor extracción de jugo, son dulces porque tienen de 18 a 20 grados gris como la caña de azúcar. Y el otro que nosotros en Inta estamos desarrollando como pioneros en este tema, nuevamente lo enfatizo, los de biogás. Estos tienen como 5 metros de altura, un tallo grueso, que es el nuevo escenario de biogás, que se está usando bastante para electricidad, autoabastecerse de electricidad y energía. Y hay otros sorgos también que tienen alta productividad, pero que tienen menos lignina y también más contenido de grano, que también se desarrollamos como el antel y otros híbridos en hervadura marrón que tienen 3 metros de altura, donde tienen menor lignina, la característica en hervadura marrón, tienen azúcar en tallo, menos que los de biotanol, pero se utiliza para el proceso de fermentación aeróbico para hacer biogás. Y esta novedad es que se puede usar directamente para biogás o como co-sustrato para deshacerse de los residuos periurbanos o de los residuos pecuarios, como en los pollos, animales bovinos, y utilizando también el sorgo para hacerlo más eficiente al proceso fermentativo.